Sabemos que las sonrisas no se pueden cortar, que las esperas se miden con canciones y que tus series deben seguir. Porque siempre es el momento para disfrutar con los que más querés. Por eso disfrutaron de vayas con el nuevo KTV de Colby. Con más de 115 canales, más de 2.000 películas y series en 4K y HD. Contratalo con 30 megas de internet por solo 34.900 colones. ¿Qué esperas para tener KTV? Más que televisión, es entretenimiento donde vayas y como querás.